Una gran ayudante de cocina se ha vuelto mal. Además, déjame decirte que creo que estuviste con uno de los chefs más reconocidos hoy por hoy en el país. ¿Cómo ha ganado premios internacionales y todo, Jorge Rauch? ¡Qué rico! Miremos lo que nos preparó. Con 10 mil, sí señor. Y viera la delicia de receta que preparó. Yo sí voy a tomar nueve. Yo voy a terminar comiéndome este libro aquí. Yo estoy aquí frente a Rauch Pâtissier. Espero estarlo pronunciando bien y todo lo demás. ¿Qué significa esto? Que estoy aquí con uno de los chefs más importantes de este país. Jorge Rauch, bienvenido a Día a Día. Muchísimas gracias. Venimos a proponerte un reto. Todos sabemos que tú eres un chef extraordinario, que haces unos platos deliciosos, pero siempre uno tiene la idea de que eso cuesta muchísimo y que hacer un plato de esos es complicado y caro. Ok. Resulta que el reto que te queremos proponer es que con este billetito de 10 mil pesos, tú nos puedas preparar un delicioso plato para cuatro personas. ¿Será posible o no? 100%. ¿100%? Fácil. Van a ver cómo sale de rico. Entonces, compañero, usted se va a comprar sus ingredientes. Yo lo espero aquí y vamos a ver qué nos va a preparar. Bueno, nos vemos en un par de horas por acá. Ok, chao. Buenas, ¿cómo están? Necesito alguna carne de cerdo que pueda usar como para sudar, que me ofrecen. 5,500 pesos por la culpa de brazo. Coñapa. Muchísimas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Me lo dejaron en 5,000 pesos finalmente. ¿Cómo les va? Les necesito zanahoria. Deme una zanahoria. ¿Pone esa o más? ¿Cuánto vale la zanahoria? 300. Deme un zucchini verde. ¿Cuánto vale? ¿No es pequeño? 500. Bájale a 400. ¿Necesito una cebolla chiquitica por 200 pesos? 200. ¿Cuánto vale un paquete de habas? 2,000. Menos, necesito menos. Esto como por acá. ¿Necesito qué y estos pesos? Listo. ¿Y tiene apio? Sí. ¿O unas dos? 300. ¿200? Listo. Listo, 200 pesos. Día a día de caracol. ¿Cómo le va, buenas? ¿Necesito unas papas sabaneras? Sí, está bien. Listo, perfecto. ¿600 pesos? ¿Costó la papa sabanera? Que esté bien. Hasta luego. ¿Cómo me le va? Necesito crema de leche de estos 350 gramos. Listo, perfecto. ¿Cuánto le do? 1,200. Listo, perfecto. ¿Qué tal? Necesito unos huesos de pollo. ¿No? Sí, sí, para un consomé. ¿Qué tal? ¿Y eso? ¿Ya no hay su pechuga? ¿Qué es el pechuga? Vale, sí. Gracias. Bueno. ¿Cómo le va, buenas? ¿Listo? Media libra de arroz. A ver, le echemos de aquí el prelegio. ¿Cómo van fresco? Muchísimas gracias. ¿Qué es bien? Listo, terminé de comprar los ingredientes para mi receta, que es un blanquete de cerdo. Vamos a ir a Atelier Rauch a cocinarlo ahora. Bueno, Jorge, ya estuviste en la plaza. ¿Cómo te fue? ¿Sí conseguiste todo? Sí, claro. En la plaza siempre se consigue todo. A ver, ¿qué conseguiste? Y pues la gracia de ir a la plaza es que uno cocina con lo que consigue. ¿Y qué vamos a preparar? Entonces, vamos a preparar un blanquete de cerdo. ¿Blanquete? ¿Qué es? Blanquete es una especie de estofado, cocido, que se hace en Francia, y en el que no se doran los ingredientes, o sea, que queda de un color blanco. Ah, se blanquean, digamos. Sí, en cierta forma. Entonces, no vamos a dorar nada, sino todo va a ir natural. Todo cocinado. Todo cocinado. Lo primero que voy a hacer también, inclusive me alcanzó plata, vamos a hacer un caldo de pollo. Ah, ¿te alcanzó para hacer un caldo de pollo? Correcto. Huesitos de pollo y todo con sentido. Entonces, cogimos huesos de pollo y vamos a hacer un caldo de pollo, y esto nos va a dar la sustancia necesaria para que la salsa quede rica. Para cocinar. Ah. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar estos huesos de pollo, vamos a echarles agua, vamos a cubrir esto por dos centímetros sobre los huesos. Entonces, de lo que usamos hoy, sobró un poquito de zanahoria, entonces la vamos a cortar en cuatro nomás. ¿Esto para el caldo? Para el caldo. Para darle como saborcito rico. Para darle saborcito. Chévere. Entonces, le echamos la zanahoria que sobró. Ah, cebolla. Cebolla, un pedacito. Ah, chévere. Y unas hojas de apio que me sobraron también. Que está bien. Pero poquitas, echémosle... Este mucho. Esto es más que suficiente porque el sabor del apio es muy fuerte. Fuerte, sí. Lo vamos a echar acá, esto lo vamos a dejar en vir. Cuando hierve le vamos a sacar la espuma y le vamos a bajar el fuego. Ajá. El resultado lo tengo acá listo. Que es este. Así queda el caldo de pollo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahora? Vamos a cortar este cerdo en unos cubos de unos 3 centímetros. La idea es que los cubos en nuestro pavo no sean muy pequeños porque se seca la carne. Esto va a encoger de por sí. Lo primero que vamos a hacer es cocinar el cerdo dentro de la salsa. Para esto lo primero que vamos a hacer es cocinar la cebolla. Le eché unas dos cucharadas de aceite. Bueno. Entonces, mientras que esto empiece a cocinar, podemos empezar a hacer las habas. Esto lo que necesito hacer es tener agua hirviendo. Echamos las habas. Ya de una vez, ya está hirviendo, ¿cierto? Sí, ya está hirviendo. Las echamos. ¿Cuánto tiempo las dejamos? Un minuto. Un minuto. Entonces, esto apenas empieza a soltar. Sí. Podemos echar el cerdo. El cerdo no lo vamos a dorar, sino apenas vamos a darle como una revolcadita. Ajá. Después de que haya pasado un minuto, lo que vamos a hacer con estas habas es las vamos a sacar del agua hirviendo en un recipiente de agua helada. Expliquemosles para qué es eso. El agua helada la usamos para parar el proceso de cocción. Ajá. Entonces, lo que logramos es que las habas queden verdes. Bien verdecitas. Bien verde. Ustedes si ven en su casa, ven cómo va cambiando de color la carne. Exactamente. Si alcanzamos a ver, sí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso, mientras tanto, lo que podemos hacer es que estas habas las vamos pelando y las vamos echando acá con unas que ya tengo. ¿Sí ven cómo quedan? ¿Sí ven cómo quedan verdes? Miren, bien verdecitas y ya aquí están peladas, que es lo que hablábamos al principio. Exacto. Que para comerlas y que sean ricas y fáciles de comer hay que quitarles esa casca. Eso, o sea, pues es un proceso extra de cocción, pero no toma mucho tiempo y vale la pena tomarse los mismos. Claro que sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a echar el caldo de pollo. La idea es echar mitad caldo de pollo, mitad crema de leche. Vamos a echarle un poquitico de sal. ¿Lo dejamos cuánto tiempo ahí? ¿Un buen rato o qué? Alrededor de unas dos horas o hasta que esté bien blandito. ¿Y en fuego alto? En fuego lo más bajo posible que tenga. Eso. Cuando nosotros podamos cortar un cubo de cerdo con una cuchara... Ya está. Ya está. En ese momento no hay que dejarlo más. Y faltando unos 20 minutos a que esté media hora, vamos a echarle estos vegetales para que apenas cocinen. Con el apio. Acá el apio, la zanahoria y la papa, que son los más duritos. Exacto. Exacto. Entonces, tenemos un cocido con mil cosas deliciosas. Ahora, ¿qué sigue? ¿Nos toca echarle lo que falta? Ya una vez que veamos que la carne está blandita y haya espesado, le vamos a echar el resto de los ingredientes, que son las habas. Se las echamos todas. Habas. Vamos a echarle el calabacín. Esto lo dejamos cocinar apenas unos segundos. Queremos que esto quede verde. Si nosotros cocinamos un vegetal verde más tiempo de la cuenta, pierde el color. Entonces, vamos a sazonar, aparte de la sal que tiene, vamos a echarle un poquitico de azúcar y un poco de limón. El jugo de medio limón. Ese es como el extra, ¿no? El extra. Siempre el toque de acidez en la comida es delicioso. Este no lo habíamos comprado, pero... ¿Qué es esto? Y un poquito de pimienta de cayena. Pimienta de cayena es como... Eso viene del ají y la gracia de la pimienta de cayena es que no deja rastro. Si no la consiguen, pueden echarle pimienta blanca. Normal, blanca. Lo dejamos un ratito. Lo dejamos unos dos o tres minutos y estamos listos. Agarrar un plato hondo y vamos a... Agregar la blanqueta. Qué bonitos los colores, ¿no? Podría poner el arroz encima de esto, pero yo lo serviría así. Mejor así, ¿no? Si el que quiera le eche el arroz, se lo coma al lado. Esa es la creatividad de cada uno para comer. Bueno, yo sí quiero probar la salsita un poquito. Claro que sí. Qué rico. Muchas gracias. Deliciosa. Deliciosa. Y por 10 mil pesos, cuatro personas comen semejante plato. Blanqueta de cerdo. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Qué deliciosa. Les digo que sí queda delicioso. Yo me voy a resignar. Queda muy, muy, muy rico. Pero bueno, muésteme ese libro. No, María, entre esa preparación de Reto Gourmet y lo que hay en este libro, el tema está peligroso. Estamos aquí, pues, se nos hace agua la boca. Miren esta belleza del libro. Yo me imagino que a todas las amas de casa les gustaría tener este libro en su casa. Sopas, principios y postres. De la cocina colombiana. Entonces, cómo se prepara un buen sancocho, cómo se prepara un buen ajiaco, etcétera, etcétera. Pero además, María, se está el sancocho de la costa, el bayuno, el antioqueño, todos. Bueno, tenemos en la línea a una señora que se quiere llevar este libro. Blanca, feliz día a día. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Le gustó la receta? Sí, no, y me encantaría el libro porque como yo tengo esa profesión de hotelería, me gustaría tener mucho ese libro. ¿Verdad? Me sirve. Pues es muy fácil, Blanca. Simplemente me tienes que responder, ¿qué tipo de carne se utilizó en la receta que vimos ahorita? ¿Fue una de cerdo? ¿Cerdo? Sí, señora, blanquete de cerdo. Blanquete. Me sirve mucho. Blanquete de cerdo. Ah, ¿qué? Sí. Se llama el plato. El plato se llamaba blanquete. Pero no está el elemento de cerdo. Se llama Blanca. Blanca, a Blanca le gustó el planquete. Blanca te lleva esta maravilla de libro. Y felicitaciones por estar con nosotros. ¿Dónde lo reclamo? Ahorita va a ir a demandar interno. No cuelgues que por la línea internamente te van a decir qué es lo que tienes que hacer para reclamarlo. Y después nos invitas, después nos invitas a comer alguno de los platos que prepares. Sí. ¿Vale? Ah, Blanquita. Bueno, y yo por ser invitada esta mañana no me puedo llevar un libro de esos, qué rico. Ese libro va con cocinero incluido.